ROSA NEGRA Capítulo 84 ¿Y ahora por qué se fueron por el otro lado? No regresarán a la casa de nuevo. Desde hace mucho morían por irse. Ahora que no está su mamá con ellos, no creo que vayan a regresar a la casa. Igual Varane está con ellos. Ebru le dijo que los cuidara. Pobre Narin, pobre. ¿Por qué me pegas, Eminé? Señora, no se preocupe. No los vamos a dejar solos por allá. Hay que darles tiempo. ¿Qué es lo que se supone que debo hacer, Eminé? ¿Cómo se supone que voy a mantener a todos juntos? Señora, por favor, no se preocupe. Todo va a estar bien. No hay que forzarlos. Sé que se van a sentir solos, lejos de casa. ¿Qué más puedo hacer si no soy capaz de cuidar a mis propios nietos, Eminé? Señora, tranquila. Varane no los dejará solos por nada. Con nosotros estarían mal. Hay que darles tiempo. Ya no se preocupe. Después iremos por ellos. Me parece bien. Risa, llévanos a casa. Muy bien, señora. Bienvenidos. ¿Dónde está Ebru? ¿Ada? Dinos algo. Ruzgar se pondrá mal si las ve así. Ya está triste. Sé que es difícil, pero sean fuertes. Para no poner lo peor de lo que está. Varane tiene razón. No se dejen vencer tan rápido. No olviden quién es su madre. ¿Señora? ¿Dónde habían estado? ¿Te preocupa, Ebru? Claro que no. Mi hermano. No te preocupes por él. Ya no está en peligro. Ebru lo hizo. Confesó su crimen. ¿Ella confesó? ¿Oslem? ¿Qué pasa, señora? ¿Digo lo que sucedió? Ella estará encerrada en la cárcel. Hasta la sentencia final. ¡Se los dije! ¡Se los dije, pero nunca me escuchan! ¡Mire, ya vio! ¿Lo que su nuera favorita hizo? Señora, venga conmigo. La llevaré arriba. Bien, Arín, felicidades. Ya te deshiciste de ella. Lo hiciste, pero ¿qué pasará con sus hijos? Ahora, debes ocuparte de ellos, ¿no crees? Varane lo hará si tú no lo haces. Deberías verlo. Nunca los dejas solos. Por amor alá. Ella dijo que lo apuñaló cuando la atacaron. Me sorprendió que dijera que lo hizo. Iba a decir que podía salvarla. Dadas las circunstancias, Firat no lo lograría. Seguramente iba a ser encarcelado. Pero nunca imaginé que ella aceptaría que lo hizo. Es muy increíble. Estamos esperando la decisión de la corte para saber el día del juicio. ¿Y ahora qué le va a pasar? Por lo pronto... ¡Felicidades, Kendall! Lo hiciste otra vez. Nos arruinaste la vida. Escúchame bien, primo, porque siempre me estás molestando. Está bien, eres mi primo. Estás enamorado de ella, pero lo estás haciendo mal y me estoy cansando. ¿Acaso me amenazas? No me hables así. Los niños están desesperados. Y todo por tu culpa. ¿Qué clase de hombre eres? Es suficiente. Interrumpiste. Vienes y me reclamas y... ¿Yo te estoy amenazando? ¿Quién amenaza a quién? Mírame, Firat. ¿Quieres ir a la cárcel? ¡Ella confesó su crimen! ¡Y aún así vienes y me molestas! ¿Qué es lo que esperas? No dejaré que te salgas con la tuya. Sé que estás detrás de esto. Yo creo que no estás detrás de mí, sino de esa mujer, ¿o no? Va a ocuparse de sus asuntos. Lo que sea que tenga que hacer. Que tenga buen día. Te deseo mucha suerte, primo Firat. Ella te meterá en problemas. Ya lo verás. ¿Quieren que les prepare algo de comer? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué le pasará a nuestra madre? Nos mintió. Dijo que todo estaría bien y está peor. Ada, dijo que no lo había hecho, que todo terminaría hoy. Ada, tu mamá es inocente. Hablemos del tema después, ¿está bien? ¿Está bien? Debiste verlo, Zayse. Estaban muy molestos cuando se la llevó el policía. Estaban muy desesperados. Ruzgar es un niño para ver eso. Es un niño, no entiende nada. Pero igual es mucho para él. Tengo las manos atadas, no puedo hacer nada. Siempre que te necesitan, estás para ellos. Ese es el problema. Ni siquiera sabía que existían. De haber sabido todo esto, no habría pasado. Es mi mamá o mis hermanas. No sé qué hacer. Si no estuviste en el pasado, no es tu culpa. Ahora que están solos y desesperados, los apoyas. Estás con ellos. Te quieren mucho. ¿Es lo que opinan sobre mí? Ajá. Seguro. Vamos, anda. No hay que dejarlos solos. Sí, madre. Kendall, ¿dónde estás? Volviste a desaparecer. Ebru está en la cárcel. Lo sé, madre, lo sé. Ya me enteré, te lo dije. Ya lo sabía. Pero siempre culpas a Kendall por todo. Kendall, ¿qué va a pasar ahora? Dime. No hay nada que hacer, madre. ¿Has hablado con el abogado? Ya lo hice, así es. Pero no hay nada que pueda hacer. Depende del juez. Tenemos que esperar hasta el día del juicio. Está bien, no llegues tarde. Te espero. Está bien, madre. Alá, por favor, ayúdanos. ¿Qué sucede? ¿Qué dijo el abogado? No lo sé. Nadie sabe nada. Por Alá, esos niños. ¿Qué vamos a hacer? Ruzgar. Ruzgar. Ruzgar, anda, acompáñame. Tu pájaro debe tener hambre. Vamos a alimentarlo. No puedo hacerlo yo sola. Tal vez comas y tú lo alimentas. Anda, hermano. Ve con Aizé, por favor. El pájaro debe tener hambre. Regresas cuando termines, ¿está bien? Está bien. Anda. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? Ada, ¿por qué no te calmas? ¿Cómo podría? ¿Cómo crees que podría? Mi madre está en la cárcel y no sabemos cuánto tiempo va a estar ahí. Cada día despierto con mucho miedo. Está bien, cálmate. No va a quedarse por mucho tiempo. Ni siquiera hables de ella. Todo es por tu culpa. Por el retrasado de tu tío que no deja de molestarnos. Tú tienes la culpa de lo que está pasando. ¿Qué tiene que ver conmigo? Como si no supieras. No seas ridícula. Varane siempre nos ha apoyado. Está siendo injusta. Dejen de discutir. Ya no puedo confiar en nadie. Ni en mi madre. Nos mintió. Nos dejó solos y dijo que no lo haría. Y ahora está en la cárcel. Ella no lo hizo. Entonces, ¿por qué dijo que sí lo hizo? ¿Por qué se culpó? Pues eso no lo sé. ¿No lo sabes? ¿Acaso hay alguna diferencia? Lo único que sé es que ella nos dejó. Eres increíble. ¿Qué quieres decir? Mi madre no es culpable. ¿Está bien? Ella no se quedará en la cárcel. ¿Me escuchas? ¡Suficiente! ¿Por qué siempre tienen que estar discutiendo? Debiste haber visto la cara que tenía Firat. Le gritó al juez, como en las películas. Dijo, ¡ella es inocente! ¡Qué gran amor! Ebru dijo que ella había sido y Firat dijo que él... Mira, Narin, escucha lo que digo. No puedes separarlos. De haberlo hecho, nos lo habría dicho. Ebru, así es. Si no lo hizo Ebru, ¿por qué dijo que fue ella? Debe estar protegiendo a Firat. Eso es amor. Oh, Slem, deja de hablar de amor. ¿De qué amor hablas? Cometió un crimen y no dijo nada cuando mi hermano se culpó. Eso pasó. ¿A quién le marcas? Baran. Deja ese teléfono. Seguro está con ella. Debe estar con la mujer que ama. No he hablado con él desde la mañana. Estoy muy preocupada. Narin, déjalo solo. Deja que apoye a sus hermanas. No te metas. No quieres que Firat se moleste, que esté en una situación difícil. Baran está exactamente igual que tú. Son hermanos. No puedes separarlos. No puedes separarlos. Ebru estará en la cárcel. ¿En la cárcel? ¿Cómo? Dijo que ella lo hizo. Le mintió a todo el mundo. ¿Y por qué lo hizo? No lo sé, August. No lo sé. Yo confesé que lo hice y creen que me culpo, pero sí lo hice. No entiendo por qué el otro hombre dice que fue Ebru. Seguro Kendall está detrás de todo esto. Lo probaré. ¿Y el hombre del hospital? ¿Cómo sigue y qué pasará si él muere? Debo encontrar al otro hombre que escapó. Traté de buscarlo, pero no lo encontré. Hablé con unos amigos en Gassiantep. Lo están buscando. Hallaron la dirección de un café, pero dijeron que no lo vieron. Se ha estado escondiendo desde hace tiempo. Después de que le dijeron que estaría libre hasta el juicio, desapareció. Es mi última oportunidad. Debo encontrarlo. ¿Cómo lo vas a encontrar? Lo buscaré por todos lados. Espera, vamos a encontrar la forma. Yo te creo, Firat. Pero esta situación es más complicada de lo que creí. Tengo que salvar a Ebru. No la puedo dejar ahí. Sus hijos están desesperados. Tengo que encontrar la forma. Kasim, ve al hospital y habla con el hombre. Después le das dinero al otro sujeto. Debe perderse. Aquí tienes. Ve y arréglalo. Voy enseguida, señor. ¿Dónde está? ¿Quién? Bien eres. Seguro te encontraré. Vas a descubrir lo que es meterse con Kendall. Siempre me quise ir de este lugar y aquí lo tienes. ¿Cuál es el resultado? Nuestro padre murió. Nuestra madre está en la cárcel. ¿Quién sigue? Tú o cualquiera de nosotros. ¿Qué puedo hacer, Ada? ¿Debemos irnos? ¿Está bien? Está bien, vámonos. Toma el mando. Vamos a dejar a ruzgar atrás. No hay por qué arrastrarlo. Hay que dejar a nuestro padre, a nuestra madre y también a nuestro hermano. Ni siquiera te estoy preguntando a dónde vamos. No importa. Anda, vámonos. Vamos a dejar todo y a todos atrás. Mi madre está en la cárcel. Ruzgar está aquí. Está bien, Ada. Vámonos. Anda, ¿qué esperas? Estoy cansada, Sibel. Estoy cansada, desesperada y no sé qué hacer. Ada. Ada. Ada, espera. ¿Dónde vas? Déjame ir. Los odio. Quisiera deshacerme de todos ustedes. Está bien. Si quieres, vete. Dejé que Aysés se fuera. Siempre dejo que todos se vayan. Vete. Vete sin pensar en las cosas. Veré cómo te vas desde aquí. Mi padre solía venir. Se quedaba unos días y después se iba. Solo lo veía partir. Aysés se fue y solo me quedé viéndola partir y no hice nada. Ahora tú te vas y veré cómo partes. Date la vuelta y vete. Dale la espalda a tu madre. Dale la espalda a tus hermanos. Dale la espalda a todos. Nadie se preocupa por Varán. Nadie me entiende. Varán solo mira. Varán espera. Varán extraña. Anda, vete de aquí. Todos váyanse. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Muchas gracias, señor. Porque ahora no tengo nada. Está bien, está bien. Basta. Dime. Señor, ya despertó. Comprendo. No lo dejes solo. Está bien. ¿Qué sucede? Señor, ya despertó. Rápido, rápido. Trata con él antes de que llegue el abogado. ¡Apresúrate! No se preocupe, señor. Estoy en el hospital. ¿Me mantienes informado? Sí, señor. Considérelo un hecho. Puedes irte. Varán, espera. Varán, ¿qué haces, Varán? ¡Detente, Varán! ¡No lo hagas! ¡Varán, detente! Mira alrededor, ¿eh? ¿Qué es lo que ves? ¿Rosas? Este campo solía estar vacío. ¿Lo recuerdas? ¿Quién lo hizo? Ebru. ¿La conoces? Es tu madre, que no se te olvide. Observa toda tu casa. Cosecharon hace poco. Así es. Y después tu tío lo quemó. Así es, lo hizo. Pero, ¿qué hizo tu madre? ¿Acaso se fue? No. ¿Por qué? Para hacer enojar a Kendal. Ahí lo tienes. Es lo único en lo que piensas. Mira, Ada. ¿Te puedo decir algo? Pon mucha atención y escucha. ¿Sabes en lo que pienso todos los días? ¿Acaso lo sabes? Ebru es la mujer que me robó a mi padre. Es lo que pienso. Pero, ¿sabes otra cosa? Empecé a quererla por todas las cosas que dice y hace. Pero luego pienso y digo, fue ella la que te robó a tu padre. No dejes que a ti también te robe. Es tu enemigo. Respétala, pero no la ames. No la veas. No lo hagas. Date la vuelta y vete. Pero, Ada, no lo olvides. Tú eres su hija. No le des la espalda. Lleva al hombre a los baños. ¿Dónde está Ruzgar? Está con Aizé. Oficial, quiere ir al baño. Yo lo llevo. ¿Qué están haciendo? ¿Alimentaste al pájaro? No, no quiso comer. ¿Por qué? ¿Está enfermo? Creo que ya se cansó. Debemos soltarlo. Pero se va a ir si lo soltamos. Tal vez se vaya con sus hijos. Está bien, vamos a soltarlo. Aizé. Vamos a soltarlo y regresamos. Sí, señor. Quiero ver a Serkan. Él no ha venido desde hace tiempo. Tengo que darle algo en persona. ¿Cuándo vendrá? Me lo puede dar y se lo daré cuando regrese. No, yo se lo daré. Dame un té. Está bien, señor. Un té para el caballero. Escúchame bien. Vas a hablar con el abogado y le vas a decir lo siguiente. Estábamos ebrios. La vimos y la quisimos asustar. Solo por diversión. Mi amigo caminó hacia ella y ella me apuñaló. Ella te apuñaló. Eso tienes que decir, ¿está bien? No te vayas a equivocar o no saldrás de este hospital. Entiende. Oye, apúrate. Está bien. Enseguida voy. ¿Quieres dejarlo libre? Ve con tus hijos. Madre, ¿qué van a hacer ellos solos? Eso es lo que estoy pensando. Me pregunto cómo está Ebru. Los niños están solos. ¿Qué va a pasar? Señora, Baran está con ellos. No se preocupe. Firat va a salvar a Ebru. No se preocupen. Ya lo verán. Se los aseguro. Recuerden mis palabras. No, no, no. No funciona así. Vamos por ellos para traerlos. Están tan enojados con nosotros. Nos van a gritar, pero... Pero no puedo soportar que no estén aquí. ¿Qué tal si algo malo le pasa a arruzgar? Por Allah. Deben estar hambrientos. Señora, espere. Nosotras vamos. Yo voy contigo, Emine. Vamos a traerlos juntas. ¿Qué pasó? Habla. Está bien, señor. Ya quedó advertido. Seguirá todas las instrucciones. Está bien. ¿Le pagaste al otro hombre? No, señor. Apenas estoy terminando. Voy para allá. Está bien. Hazte cargo. ¿Qué vas a decir ahora, Firat, querido? Ya no tienes muchas opciones. Ya no puedes hacer nada. Ahora estás en mis manos. ¿Por qué no se calma? Ya tiró esto. ¡Alto! Niñas, vamos a casa. No regresaré a casa sin mi madre. Ada, mira, ruzgar está muy triste. Tú te puedes quedar, pero ruzgar se pondrá peor si se queda. Además, si ustedes vienen con nosotras, pensará que todo está bien. Ada, por favor, no seas terca. Hazlo por ruzgar. Mira, si te quieres quedar aquí, está bien, yo me quedo. Pero piensa en tu mamá. Está desesperada y se molestaría mucho con tu comportamiento. Tu abuela está muy triste, está muy preocupada por ustedes. Hazlo por ruzgar, por la abuela. Ella nunca pensó que tu mamá fuera culpable. Pero debemos estar juntos, de eso estamos seguros. Ebru es inocente, regresará. No debió decir que ella lo hizo. Pero deben estar en casa cuando salga. No debió decir... No debió decir que ella lo hizo. Diga, señor Firat. Capitán, ya lo encontré. Lo estoy persiguiendo. Aquí lo espero. Firat, ¿por qué lo estás haciendo por tu cuenta? Tengo que liberar a Ebru. Regresa a Jalfeti. Conozco una buena abogada. Hablemos con ella primero. Yo me encargo de ese hombre. Es mi trabajo. Es parte de mis responsabilidades. Voy a hablar con mis colegas y se van a encargar de él. Por favor, regresa. No puedo, capitán. Estoy tan cerca. No puedo. Le vas a facilitar las cosas a Kendall provocando más problemas. Deja que yo me encargue. Por favor, regresa. Está bien. Está bien. Mi amado nieto regresó. Te extrañé tanto. Extrañaba tu olor. Hueles a Murat. Esta es su casa. Vamos a salir de este problema pronto todos juntos. Ojalá hubiera pensado eso antes de que todo pasara. Mi madre es inocente. Sabe que está tratando de salvar a Firat. Lo sabe. Gracias por creer en mi madre. Vamos, Ruzgar. Está bien. Pueden enojarse con nosotros. Siempre y cuando se queden. Eres idéntico a tu padre, Varan. Eres mi orgullo. Lo sabes, ¿verdad? Tu amor va más allá de tu odio por alguien. Nadie podrá separarte ahora. Tu hermandad, nadie deberá separarla. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Hola, buenas noches. La señora Elif. Mucho gusto. August ya me informó de la situación. Hice una investigación. Podemos levantar la orden de detención. Mañana la solicitaré. ¿Qué pasa si no se puede? No creo, porque nunca había cometido un crimen antes y fue atacada. Se suponía que debía estar libre durante el juicio. Voy a intentarlo. De hecho, no puede estar detenida durante el juicio. Es en contra de la ley. ¿Y por qué se encuentra en la cárcel? Yo opino que no les importó. Y el abogado no insistió. Pero haré lo mejor que pueda. No creo que a estas alturas se nieguen. Claro. Kendall contrató al abogado y no le importó. O no quiso que se ocuparan de ella. Muchas gracias, abogada. Por favor, haga lo mejor que pueda. De nada. Se lo puedo asegurar. Espero que podamos despertar de esta pesadilla. Eso espero. ¿Y qué fue lo que hiciste? Lo perseguí, pero después perdí su rastro. Yo me encargo de ese hombre. Y no vuelvas a hacerlo de nuevo, por favor. No son hombres de bien. No te arriesgues. Entra, madre. Hijo, ¿te olvidaste por completo de mí? ¿Qué sucede? ¿Y aún lo preguntas, Varane? Nunca me llamaste, no me hablaste. Nunca te preocupas por mí, hijo. Sin embargo, no sé por qué te interesan tanto esa mujer y sus hijos. Y te olvidas de mí. ¿De qué estás hablando, madre? ¿Por qué te pones así de nuevo? Hijo, solo digo que no me hablaste. ¿Acaso no te importó, Varane? Ya veo, madre. ¿Quieres hacerme enojar? No entiendo por qué siempre te metes con Ebru y sus hijos sin razón. Hijo, no quiero nada de nadie. Solo tenía curiosidad de tu respuesta. Varane, éramos muy unidos en el pasado. Solíamos conversar. No sé en qué momento te volviste tan distante y ya no me cuentas nada, Varane. Madre, no me metas en tu relación con Ebru. ¿Cuál es tu problema con las niñas y con Rusgar? Mira cómo me hablas. ¡Me estás gritando por causa de esas tontas niñas! ¿De qué estás hablando, por Alá? Todo el tiempo me malinterpretas. ¿Quién malinterpretó a quién, Varane? Por favor, ¿quién lo hizo? Soy una mujer adulta y vine a verte para hablar contigo. Dime, ¿qué hay de malo con eso, Varane? ¡Dímelo! No te había visto en todo el día. ¿Por qué siempre te burlas de mí? ¡Dime! ¿Merezco todo lo que me haces? ¿Crees que me merezco todo esto? ¡Madre! ¿Qué quieres, Varane? Madre, mira, te quiero demasiado. Incluso trato de no ver a Ebru si no es necesario para que estés bien. Escucha, hijo. Ya te lo he dicho muchas veces, pero te lo vuelvo a decir, Varane. Yo no tengo problemas con nadie, entiéndelo. Solo tú eres mi preocupación, mi amor. Madre, no te enojes. Ay, hijo. Yo no puedo hacer nada. Lo sé, madre. No te cambiaría por nada. Me pregunto qué estará haciendo. No lo sé, Ada. Pero me da escalofrío cuando pienso en ello. Mira lo que estamos pasando. ¿Cómo vamos a sobrellevarlo? ¿Cómo se supone que saldremos adelante? No lo sé, Maya. Realmente no lo sé. No te preocupes. Y también, ¿no? No,Ay, No, Ay, No. Yo no tengo problema. Estoy muy preocupada para irme a la enmienda. Vale lo que estud expertos o lo que te escuchan. plastico para incidentes con statesD ¿Hola? Por fin. Estaba muy preocupado por ti. No contestas mis llamadas, ni te he visto. Pasamos por muchas cosas. No te escuchas bien, Ada. No me sentiré aliviado si no te veo. Voy para allá. Por favor, no lo hagas. Algo malo sucedió. No puedo salir de la casa ahora. Por favor, no vengas. Solo cinco minutos. Estoy cerca. Ven a la puerta. No. Te dije que no. ¿Hola? Entra. Regresé, señor. ¿Qué pasó? ¿El otro hombre está bien? Señor, su primo persiguió a nuestro hombre. ¡Oh, Firado! ¿Cómo pudo encontrarlo? Pues, creyó que me reuniría con él. Fue a la cafetería. Pensó que yo fui quien le llamó. Le fue difícil escapar. Por cierto, señor, su declaración... ya quedó como lo planeamos. Sí, ahora sí estás arruinada, Ebru. ¿Qué pasó? Mi mamá está en prisión por algo que no hizo. No estará hasta el juicio. ¿Qué sucedió? Unos hombres la atacaron en el café, y mi madre trató de defenderse. Y en eso apareció Firat. Y por defenderla, apuñaló a un hombre. ¿Y por qué está tu madre en la cárcel? Tampoco lo sabemos. Yo creo que se culpó para salvar a Firat. Ven, vamos a un lugar lindo para platicar. ¿Te vas a animar? No. Mis hermanos me necesitan mucho. Te necesito junto a mí. Pero no puedo dejarlos solos, lo siento. Está bien. Pero promete que me llamarás si algo pasa. Está bien, lo haré. ¿En dónde estás, Ada? Bien. Deja que me quede un rato. No, por favor. No quiero que alguien nos vea. Tengo suficientes problemas por ahora. Está bien. Que así sea. Pero me llamas si algo sucede, ¿está bien? Está bien. ¿Era él? ¿Era él? ¿Era él ha robado por mí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Oh, mi sobrino ha venido. Entra, Varane, entra. Tío, quiero saber algo. Dime. Todos están pidiéndome cuentas. Hazlo. No lo dudes. Solo tengo una pregunta. ¿Estás detrás de lo que le pasa a Ebru? ¿Y si digo que no? ¿Qué haces aquí si no me crees? Nunca me imaginé verte en esta situación. Muy bien. Hagamos un recuento de los hechos. ¿Qué te parece? Me apuntaste con un arma y dije... Está enamorado. Es normal. Es por amor. Pero me pides cuentas por una mujer que acabas de conocer. Mira, tío, si tú... Mírame. ¿Sabes cuál es tu lugar o quieres que te lo recuerde? Pues entonces tendrás que enseñarme. ¿En serio? ¿En serio? Varane, compórtate. ¿Qué si no lo hago? Varane, lárgate. Mira, te lo advierto. Vas a tener miedo de mí si estás detrás de todo esto. ¿Escuchaste? ¿De qué estás hablando? ¿Tenerte miedo? ¿Acaso te tuve miedo cuando me apuntaste con el arma? ¡Quería que me dispararas! ¿Qué? ¿Me vas a pegar? ¿Eh? Nunca te he pegado en todos estos años, pero si me provocas... ¡Ya basta! ¡Detente! ¡Dime si estás detrás de todo esto! ¡Varan! ¡Dime! ¡Dime si estás detrás de todo esto! ¡Guau! Mírate, Varane. No diré nada porque eres un hombre valiente. ¡Vaya, vaya, vaya! Emine, ¿las niñas están en su habitación? Sí, señora. Kendall, ¿qué pasó? Malas noticias. El hombre del hospital despertó y dijo que Brul lo apuñaló. Me dijo el abogado. ¿En serio? Alá nos ayude. ¡Ah! ¿Los chicos están en tu casa? Por eso estoy aquí. Emine y Melek se los llevaron. ¡Ay, madre! Como si yo fuera el culpable. Le dije que no trabajara. No le advirtió. ¿Pero qué hizo? Insistió en trabajar y no le importó nada. Firat intentó ser un héroe, pero falló. Y yo sigo siendo el culpable, ¿verdad? ¡Oh, alá! Sí, tienes razón. Ellos serán inocentes. Sin importar lo que hagan, será mejor que te vayas acostumbrando. ¡Narín! Oslen, ve a preparar la comida. Narín, no sigas hablando así. Pero ya no lo soporto más. Ebru tiene la razón, aunque sea culpable. Siempre estamos en la mira. Suficiente. Nadie volverá a decir nada al respecto. Ebru es inocente. Se culpó porque quería proteger a tu hermano, Firat. Entiendan. No me importa lo que piensen. Esa es la verdad. Y siguen atacándola en lugar de estar agradecidos. ¿Quién salvó a Barán? Ebru. No dijo nada cuando Barán le disparó. Hemos hecho de todo y se calla. Ahora esa mujer está tratando de proteger a Firat, corriendo el riesgo de que la separen de sus hijos, Narín. ¡Compórtense! ¿Ella vendrá? No quiere comer nada. Llévaselo, pobre mujer. Debería comer algo. ¿Qué? Come, aunque sea un poco. Aquí tienes. Gracias, pero no tengo hambre. Anda, tómalo. Continuará. Gracias, pero no tengo hambre. 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 ¡Gracias!